El pasado viernes llegó a idos del público el presunto abuso sexual sufrido por el hijo menor de Juana Rivas bajo la tutela de ella. A partir de ello, medios como La Sexta, Neutral, Televisión Española, incluso la mismísima Ana Pastor, también figuras políticas como pueden ser Irene Montero, Victoria Rosel, Pablo Iglesias, Pablo Chenique, Ingui Huarrejón, entre otros, se han dedicado una y otra vez a intentar desmentir estos indicios utilizando una cronología que no tiene la información completa ni adecuada. Hoy, desde la Asociación de Hombres Maltratados, os queremos contar la cronología completa y sin trampas del caso de Juana Rivas, incluido los presuntos abusos sexuales. Comenzamos. En el relato mediático se entiende de Juana Rivas una víctima de violencia de género, pero ¿qué tanto hay de verdad en esto? Desde los círculos del feminismo se suele entender a Juana Rivas como una víctima de violencia de género debido a la condena que recibió su expareja Arcuri en 2009. Sin embargo, la condena de 2009 no es por el artículo 153.1 del Código Penal que recoge la violencia de género, sino por el 153.2, que en aquellos tiempos todavía se utilizaba cuando la agresión era claramente diferente a una por violencia de género. Por ejemplo, en casos de agresión mutua, como fue este. El juez también aplicó el artículo 153.4 porque entendía que habían atenuantes. Ese atenuante era justamente que la agresión había sido mutua, así como demuestran las partes de lesiones de ambos, donde él acabó con una lesión más que ella, siendo las lesiones de él hematomas en muslo y cadera y erosiones en la pantorrilla y en la nuca, y siendo las de ellas una torcedura en el dedo, erosiones en el antebrazo y en el hombro y una cefalea. Aquí es donde comienza lo curioso debido a que las partes de lesiones son compatibles con la versión de Francesco Arcuri, pero no con la de Juana Rivas, según la cual él la había cogido del pelo, le había tirado del pelo y le habían pegado por toda la casa, teniendo ella al día siguiente toda la cara hinchada. Si bien todos estos factores no se ven reflejados en el relato de los hechos probados, esto es porque Francesco Arcuri dio la versión de Juana Rivas por buena para poder seguir viendo a sus hijos. Pero sí que consta en los artículos que ha aplicado el juez, que no son los correspondientes a la violencia de género. Ana Pastor también afirma que ni la Guardia Civil, que según ella investigó y tomó declaración a los médicos y a las profesoras, ni la Audiencia Provincial de Granada consideraron indicios de abuso sexual en el niño. Y aquí es donde empezamos con las verdades a medias o con los datos a medias que confunden al lector. Al niño lo vieron tres médicos. El del centro de salud, que vio una lesión, pero el niño jamás le manifestó ningún tipo de agresión. El del hospital, al cual el niño le dijo que alguien le había hecho daño en el ano. Y el forense, el cual documentó la lesión y puso en marcha el protocolo. Es decir, solo un médico podría constatar, entre muchas comillas, la versión de la madre, dado que el niño no le manifestó a ese médico, que fue el primero, que alguien le hubiera hecho daño en el ano. Pero sí se lo comentó al segundo médico, y de hecho al tercero, que fue el forense, le sorprendió tanto que inició el protocolo. Ana Pastor también dice que la Guardia Civil tomó declaración a los médicos. Sin embargo, esto no es verdad. Únicamente tomó declaración al primer médico, aquel que había observado una lesión, pero que el niño no le había comunicado aún que alguien le había hecho daño en el ano. Cosa que sí sucedió con el segundo médico, y además el forense, el tercero, fue el que inició todo el protocolo en contra de agresiones sexuales a menores. La Guardia Civil tampoco habló con los especialistas del Instituto Médico Legal, que habían emitido un informe descartando la versión de la madre, y diciendo que la primera línea de investigación tenía que ser necesariamente el abuso sexual. Tampoco examinaron al niño, porque claramente llevaba más de un mes fuera del país. En un momento vamos a ver la cronología completa. También los medios se han dedicado a negar la versión del magistrado Piñar, en el que explica que Juana Rivas ha intentado repetir un secuestro a sus hijos en Italia. Dicen que es mentira, que esto nunca sucedió, y que no hay ninguna causa al respecto abierta en contra de Juana. Pues bien, en 2018, durante una visita a los niños en Italia, Juana se negó a devolverlos al padre y se ocultó en casa de una amiga suya. Con lo cual, es totalmente cierto que en efecto intentó repetir su conducta anterior. La única diferencia es que nadie la ha procesado por ello. ¿Y qué pasa con la cronología? Vamos a verla ahora, de principio a fin. En mayo de 2016, Juana Rivas secuestra a sus dos hijos y llega con ellos a España. Desde enero de 2017, las maestras del niño menor, de tan solo tres años de edad en ese entonces, empiezan a avisar a la madre de que el niño se queja de dolores en la barriga y en el ano. Lo atribuyen un problema de estreñimiento y Juana lo lleva al médico. El 8 de abril, Juana lleva al niño a una casa rural para pasar el fin de semana con ella y con varios familiares y amigos. Y el 11 de abril, vuelven a avisar porque el dolor se había intensificado. La hermana de Juana lo recoge a la guardería y Juana lo lleva al centro de salud otra vez. En el centro de salud, el niño aún no cuenta haber sido víctima de abusos sexuales, pero el médico observa lesiones fuera de lo normal y decide derivarlo al hospital materno infantil para que allí lo exploren mejor. Así fue como un policía municipal escoltó a Juana Rivas y al niño al hospital materno infantil y allí lo ve un segundo pediatra. Ahí es donde finalmente el niño cuenta que alguien le habría hecho daño en el ano, pero también le cuenta que él mismo se ha introducido objetos. Y Juana dice que sí, que el niño se ha introducido objetos en el ano. El pediatra que escuchó las palabras del niño y de la madre pone en marcha un protocolo de detección del maltrato y da aviso al juzgado de guardia. La jueza envía un forense del Instituto de Medicina Legal y este forense emite un informe con descripciones y fotografías espeluznantes y dice que no se puede descartar una agresión sexual. La jueza lo informa a la Fiscalía, pero no aplica ninguna medida de protección. El 3 de mayo, tres semanas después de los hechos, la Fiscalía dice que la madre no ha dado una explicación convincente de las lesiones y pide a la Consejería de Igualdad que abra un expediente para detectar indicios de desasistencia del menor. La Consejería deriva al niño a una fundación feminista llamada Márgenes y Vínculos y además, no tal pie, ha sido denunciada por Amnistía Internacional por presuntos maltratos a los menores. Derivan al niño esta fundación feminista para hacerle un examen psicológico. La fundación se entrevista con el niño que aparentemente no les relata ningún tipo de agresión ni tampoco sabe explicar concretamente por qué le dolía el ano. También entrevista a la madre y en esta entrevista la madre expresa que los dolores se deben al estreñimiento y que simplemente el pediatra no había entendido bien al menor. A todo esto, para este momento, aún siguen sin haber medidas de protección. El 26 de julio, tres meses y medio después de los hechos, Juana desaparece con el niño y con su hermano. El hashtag Juana está en mi casa se populariza y numerosos líderes políticos participan de las manifestaciones que se celebran en defensa de Juana. La fundación, para este momento, sigue sin emitir el informe. El 28 de agosto, casi cinco meses después de los hechos, Juana devuelve por orden judicial los niños a su padre. La fundación, para este momento, sigue sin emitir el informe. El 30 de agosto, el padre y los niños finalmente deciden volver a Italia. Ese mismo día, la fundación por fin emite el informe, el cual consta de siete páginas y ha demorado casi tres meses. El informe lo que dice es que el niño no presenta síntomas psicológicos ni dice que lo hayan agredido, pero que hace falta investigar las lesiones porque, debido a su corta edad, el hecho de que no haya podido atribuir sus lesiones a una causa concreta no extingue la posibilidad de que haya podido ser víctima de algún tipo de agresión. La jueza recibe el informe finalmente el mismo día en el que los niños estaban volviendo a Italia con su padre y ordena que la Guardia Civil investigue las lesiones. El 26 de septiembre, casi seis meses después de los hechos y a petición del padre, la jueza solicita a los medios que no se hable del tema de los presuntos abusos sexuales y secuestra las informaciones que habían trascendido hasta ese momento. En octubre de 2017, seis meses después de los hechos, el Instituto de Medicina Legal emite un informe donde dice que ninguna publicación científica relaciona los síntomas del niño con el estreñimiento y que la primera línea de investigación debe ser inequívocamente el presunto abuso sexual. Ese mismo mes, la Guardia Civil por fin empieza a investigar, pero no investiga las lesiones tal y como había solicitado la jueza, porque para ese momento el niño llevaba más de un mes fuera del país. Tampoco preguntan al segundo pediatra que fue quien escuchó de la boca del niño la acusación de que alguien le había hecho daño en el ano. Ni tampoco al forense que fue quien documentó las lesiones y a los responsables del Instituto Médico Legal que fueron quienes dieron una valoración científica de esas lesiones y recomendaron que la primera línea de investigación sea el abuso sexual. Por lo tanto, podemos concluir que la investigación de la Guardia Civil se limita únicamente a entrevistarse con la profesora de la guardería, a entrevistarse con el primer pediatra y con Juana, que les cuenta lo mismo que figura en esta cronología. Y únicamente en base al relato de la profesora de la guardería, del de la propia madre Juana Rivas y del del primer pediatra, emiten un informe donde dicen que ellos no ven indicios del delito, evitando así entrevistarse con las personas más importantes para el caso, que eran el segundo pediatra, el forense y el Instituto Médico Legal que resolvió ese informe. El 10 de noviembre, finalmente, teniendo únicamente a su disposición el informe de la Fundación Feminista y el de la Guardia Civil, la jueza archiva provisionalmente el caso, por entender que, aún siendo los hechos investigados constitutivos de delito, no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada. Por lo cual, esta información pone muy en cuestionamiento el papel de la Fundación Márgenes y Vínculos, que tardó más de tres meses en emitir un informe de siete páginas, y solo lo envió tras salir el menor de España, y el de la Guardia Civil, que teniendo múltiples fuentes a su disposición, eligió no acudir a las más relevantes. El resumen del auto fue crudo. Este juzgado ya no sabe cómo hacer para que llegue al conocimiento de los restantes tribunales y, por supuesto, del gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense, y manifestó el propio menor. Mientras tanto, al poco de constatarse estos hechos, la madre oculta a los niños, realmente en el momento en el que la presencia del menor era esencial para la investigación. Sobre este hecho se ha echado tierra encima y se ha soslayado su trascendencia, bajo la experiencia de ser la penada una víctima de un maltratador, cuando después de la única condena a vida, se reconcilia, concibe otro hijo sin que haya habido ningún episodio acreditado de maltrato. Este año, el gobierno aprobó la Ley de Infancia, que dice garantizar el derecho de los menores a ser escuchados. Si todo esto hubiera sucedido bajo la tutela de Arcuri y no de Juana, ¿estarían dándole este beneficio de la duda? ¿Si crees que alguien más tiene que conocer la cronología real de todos estos hechos?